Hola, aquí se nos presenta la siguiente situación, dice Supongamos que el Instituto Nacional de Meteorología tiene almacenadas las temperaturas diarias de un determinado lugar y desea calcular la temperatura máxima sabiendo que las entradas acaban con el término menos 273 más que aquí el signo, bueno se lo voy a poner acá menos 273 que es la temperatura mínima absoluta inalcanzable entonces este programa pues va a ser una secuencia de temperaturas y cuando nosotros tecleamos, bueno cuando se detecte perdón la temperatura menos 273 que es una de las temperaturas que va a estar almacenada entonces esta secuencia va a terminar voy a comenzar, primeramente voy a empezar a definir una constante aquí fuera del main, const, in, y le voy a poner, bueno es flotante, float, y le voy a poner mínimo y es menos 273, es la temperatura mínima luego aquí dentro del main voy a empezar a declarar más variables una del tipo flotante para capturar las temperaturas luego otra para obtener la máxima, a la cual voy a llamar máxima del tipo flotante también y le voy a igualar a mínimo ahorita les voy a explicar por qué para obtener la temperatura máxima de las capturadas voy a poner, va a aparecer en pantalla captura la secuencia de temperaturas con el centinela menos 273 es decir, centinela, el centinela menos 273 va a hacer que que se me detenga la captura de temperaturas y aquí con con el sin voy a capturar esas temperaturas y voy a estar capturando temperaturas siempre y cuando las temperaturas que yo vaya capturando sean diferentes esto significa diferentes sean diferentes de mínimo es decir, sean diferentes de menos 273 en el momento en el que yo capture un menos 273 este ciclo va a finalizar entonces dentro del while voy a preguntar voy a una condición que dice que si la temperatura que yo capture es mayor ¿saben qué? voy a ponerle aquí mejor tempo tempo bueno, mientras la temperatura sea diferente del mínimo y el mínimo ya definimos esta constante que es menos 273 luego dentro de aquí del ciclo while voy a poner if temperatura es mayor que el máximo 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 es igual a temperatura y luego se obtiene el siguiente elemento este ciclo para finalizar como les dije va a estar ejecutándose siempre y cuando la temperatura sea diferente del mínimo que es menos 273 esta parte pues que significa voy a capturar supongamos que yo capture una temperatura de menos 15 menos 15 luego aquí va a decir si temperatura es decir, si menos 15 es mayor que el máximo en el pues el máximo inicialmente ¿por qué le dimos el valor de mínimo? pues porque todavía no había más valores entonces lo va a comparar con el mínimo si temperatura es mayor que el mínimo que es menos 273 entonces el máximo va a ser el valor de la temperatura que yo capturé entonces se cumple la condición menos 15 es mayor que menos 273 porque menos 273 es una temperatura muy bastante helada y menos 15 es una temperatura más elevada que esta es frío pero bueno es relativo pero es un poco más una temperatura más grande que menos 273 como se cumple la condición entonces ahora el máximo es igual a la temperatura que yo capture que es menos 15 ahora supongamos que yo capturo menos 3 grados ahora me va a comparar me va a preguntar aquí si temperatura es decir si los menos 3 grados es mayor que ahora me lo va a comparar con el máximo el máximo ya no es menos 273 ahora el máximo es era menos 15 entonces si menos 3 es mayor que menos 15 entonces el máximo va a ser ahora la temperatura que yo capture entonces se cumple menos 3 es mayor que menos 15 ahora el máximo es menos 3 ahora supongamos que yo capturo 0 grados 0 es mayor que menos que menos que menos 15 no que menos 3 porque me lo va a comparar con el con el máximo 0 es mayor que menos 3 si como se cumple ahora el máximo es la la temperatura capturada entonces es 0 y así sucesivamente si yo capturo menos 80 me va a preguntar menos 80 es mayor que el máximo que es 0 como no se cumple la condición el máximo sigue siendo 0 y así esta es la la explicación de esta parte y por qué al inicio puse que máximo era igual que el mínimo luego una vez que ya se esto va a estar capturando temperaturas siempre y cuando no sea no ponga menos 273 ahora voy a ahora voy a poner si máximo perdón si temperatura si máximo es exactamente igual a mínimo me va a aparecer en pantalla no hay temperaturas es decir si es menos 173 la 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 captura que yo pongo else code temperatura máxima max me va a concatenar el valor de máximo ahora vamos a ver que a ver si está viendo los los las llaves más que acá es que aquí me faltó cambiarle a tempo ahora sí capturo la secuencia de temperaturas con la centinela de 973 voy a poner 8 grados 2 grados menos 45 grados menos 50 22 grados menos 7 grados 0 grados aquí podemos observar que la mayor temperatura por el momento es 22 grados menos 4 grados y voy a poner menos 273 la temperatura máxima es 22 se cumple se cumple voy a hacer otra prueba ahora con puros valores negativos supongamos que estamos en un pueblito de Rusia que se llama Oymya no lo se pronuncia muy bien pero se llama Oymyakon creo algo así registra temperaturas muy bajas de hasta 60 grados voy a poner 30 menos 32 menos 2 menos 40 menos 7 por el momento la temperatura más alta es menos 2 grados y voy a poner menos 273 para terminar la temperatura máxima menos 2 entonces esto es todo el programa vamos a ver vamos a ver